A los chimpancés, todos los rellenos de miel, para que estén con cuidado ahí, los que estén entreteniendo, les estén rascando. Las mismas paletas, las chimpancas congeladas, están ahí, los chimpancés, los chimpancés, los chimpancés. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a hacer, integrar un baile de los tlacololeros que tiene, vaya, con la presencia del tigre, también sus implicaciones en términos ecológicos. Y este será del día 13 de julio al día 26 de julio, teniendo como clausura el domingo 28 con la entrega de algunos reconocimientos para los niños. Bueno, se ha creado todo un operativo para brindarles toda la seguridad a los niños dentro del parque. Este, un mecanismo en el cual los papás o las personas acreditadas solo puedan venir a dejar a los niños, solo puedan recibir a los niños. Vamos a contar con el apoyo muy valioso, como hemos tenido en otros eventos del grupo de scouts, que siempre de muy buena voluntad están con nosotros para apoyarnos en este tipo de eventos, se puede decir, masivos aquí dentro del parque. Y bueno, esperemos que todo resulte, tenemos una enfermera ya aquí presente para la atención de cualquier contingencia. Hemos convocado a protección civil del gobierno del estado, del ayuntamiento, que siempre nos han apoyado aquí en el parque para estar pendientes. Hemos convocado a protección civil del estado, del ayuntamiento, que siempre nos han apoyado aquí en el parque.